Métemelo adentro Demasiado Más grande que esta tortuga, mejor dicho Más grande que esta tortuga, mejor dicho Y esto es natural, oíste Es natural, esto no es ni inyectado, ni operado Esto es natural Te va a salir boquera Grande y gordo Grande y gordo Esto, esto, esto Esto, esto Esto ¿Pero qué ha pasado? Esto es mío, esto es mío Buenas, amiga, una preguntita Lo que pasa es que ahí me dijeron que la calle Métemelo adentro Métemelo adentro Queda por aquí cerca, pero Tú sabes más o menos, ¿sabes por dónde queda? Ah, sí, amiga, por aquí, por esta calle Por aquí Ah, ¿y es ahí directo o tengo que doblar? No, por aquí, por aquí Por esta callecita Ah, ok Oye, amiga, ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es tremendo panochón Tremendo panochón ¿Qué pasa? ¿Qué panocha? Esto, esto Esto, esto Esto, esto Diablo, señorita ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Dios ¿Pero qué me miras tú ahí? Eso, no te estás viendo ¿Qué es lo que tienes ahí entre las piernas? Que panocha tan grande Ajá Panocha tan grande Ajá Allá donde, mami Tienes tremendo Más grande que esta tortuga Mejor dicho Más grande que esta tortuga Mejor dicho ¡Diam! No entiendo de qué me estás hablando tú Pero ajá, dime dónde es que queda Pero ahorita te digo por dónde queda Te dije por aquí Pero te estoy también O sea ¿Qué? Si llegas así con eso, imagínate ¿Pero qué cosa, mami? Con eso 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 ¿Qué es eso? Con eso que tienes entre las piernas Esto, esto, esto Esto, esto ¿Pero qué ha pasado? Oye, ¿por qué eres tan atrevida? Claro, porque me estás diciendo que esto Te estoy diciendo eso No, tú, tú, ¿por qué me tocas a mí eso ahí? Si eso no es tuyo Bueno Te estoy diciendo que lo tienes grande 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 ¿Buen? No, pero es que ¿Vienes y por qué vienes a hacerme esa pregunta con eso así? Pero ¿Cómo está? Esto es lo mío Ya lo entiendo Esto es mío Esto es mío ¿O qué? ¿O eres guía de una panadera o qué? ¿Por qué? Y ahora que tengo que ser panadera para poder tenerlo así Grande y gordo Grande y gordo Grande y gordo Es que es demasiado grande Primera vez que veo algo tan grande así Y esto es natural, ¿oíste? Es natural Esto no es ni inyectado ni operado Esto es natural Te va a salir vos que era ¿Para qué? ¿Para qué veas? ¿Está grande? Demasiado Pero espérate Pero espérate Pero tú eres bien arbitraria Ay, no Me dejaste loca así por aquí Pero ahorita te llevo Ahorita te acompaño Espérate, siéntate aquí No, yo para qué me voy a sentar contigo Siéntate, vale Yo no te conozco Oye, tú si eres lisa Tú eres lisa Solamente digo la verdad Porque me dejas impresionada Impresionada Pero con... Demasiado Demasiado ¿Por qué? ¿Nunca habías visto algo así? No Eso no es normal ¿Pero cómo está? Está como muy grande Demasiado ¿Está gorda? Demasiado gorda Demasiado gorda Pero yo me la veo flaquita ¿Será porque hice el gimnasio esta mañana? No, para mí Eso está horrible Bueno, mejor dicho Yo yo creo que fue porque hice el gimnasio esta mañana Hice los movimientos aeróbicos Así que tri 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 No, no, no Nada, no Horrible Demasiado Eso está comible, chupable, agarrable Ible, chupable, agarrable Ible, chupable, agarrable El problema es que a veces me da un ti Un ti nervioso Y yo comienzo Rico Mierda, ¿te gusta? Demasiado Bueno, yo me voy a mí Y después hablamos No, no te vayas Espérate Me dejas demasiado impresionada Ay, Dios mío, señor ¿Qué es esto? Ay, Dios mío, señor ¿Qué es esto? No me dejas ir Es que digo la verdad No, me tengo que ir Ya me tengo que ir Que es tarde, tarde No, no Ya, está bueno Hablamos, todo bien Gracias por la dirección